La Universidad del Magdalena participó en el foro denominado Políticas de Género en la Universidad, organizado por la Comisión de Género, Ciencia y Tecnología de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el apoyo de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. La ingeniera magíster Marjuris Charris Polo, directora de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual de la Vicerrectoría de Investigación, fue la representante de la Alma Mater para presentar el protocolo institucional para la prevención y atención de la violencia basada en género y violencia sexual que viene implementando la universidad. Este espacio fue aprovechado para destacar la labor de la Universidad del Magdalena en materia de políticas de género. Pudimos socializar y presentar a las diferentes universidades que nos acompañaron en el foro y a toda la comunidad universitaria de Colombia de qué se trataba nuestro protocolo de políticas de género y qué avances hemos tenido desde que esta política y protocolos fueron aprobados dentro de la institución, el número de eventos de sensibilización y socialización del protocolo, del número de casos hasta ahora atendidos y de las actividades que se han realizado dentro de la institución como cátedras o diplomados relacionados con la materia. Dentro de las principales conclusiones que se generaron de este espacio, podemos destacar el compromiso de las instituciones que participamos y de invitar a otras para documentar, seguir documentando, seguir generando espacios donde podamos mostrar el interés que tenemos las universidades en este tipo de temáticas, sensibilizar y darle la importancia a las políticas de género dentro de las instituciones. Asimismo, disertó sobre los avances en las políticas de género y las acciones de reconocimiento a la mujer unimagdalena para exaltar su papel de investigadora, creadora e innovadora en las diversas dependencias.